Y le hacemos un llamado para que rectifiquen de la posición que tienen, equivocada. Hoy, extrañamente, contradictoriamente, aparece la MUT diciendo que van a ir a la mesa de diálogo. Ojalá que hayan reflexionado, ojalá que hayan recapacitado y asuman el diálogo como la única vía para dirimir nuestras diferencias en el terreno político, democrático, y que abandonen, definitivamente, las intenciones y las agendas golpistas. Por eso, ojalá, amanecerá el domingo y veremos, porque es una oposición sin palabras.